Hola, yo soy Cintia Lemus con MyArlingtonTV y estoy en la Academia de Entrenamiento del Departamento de Bomberos de Arlington porque quiero experimentar qué es entrenar como un bombero. ¿Puedo yo intentar ser un bombero? Sí, sí es posible, puedes hacerlo, pero primero lo que tienes que aprender es ponerte todo el equipaje en menos de un minuto. ¿Vamos a hacerlo? ¡Halo! Ahora vamos a entrenar y vamos a invitar al Teniente Zapata. Perfecto, ¿y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, vamos a experimentar las cosas que hacen los bomberos. Perfecto, ¡vamos! ¡Esto es heavy! Entonces, Luis, ¿puedo ser un bombero? Ahorita necesito un poco más de entrenamiento, pero yo creo que con esfuerzo y dedicación tú lo puedes hacer y todos en la comunidad también lo pueden hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!